Dicen que soy un delincuente, sin darle mente a lo que pase Pero es que ellos no son conscientes de que me crié en la calle sin padre Y con hambre me dicen que soy un delincuente, sin darle mente a lo que pase Pero es que ellos no son conscientes de que me crié en la calle sin padre Y con hambre y la sed de ese alguien en la vida Te obligan a meterte la comida y la mochila Estoy en la que entera y espera que salgas fuera Te juego por las dos manos, ven hasta que el plomo suena Si esperas que yo me muera sin decir la última palabra Te va a salir pa' esperar y la lengua se te descuadra En la cuadra de la calle, dando bala al colega Como el primer juego que sacó Nintendo y Sega Tú no bregas nena, no resuelve loca Hay millones de palabras que salen en mi boca, men Roca de coca, roca de jean He vivido todo negro, no le tengo miedo al fin En fin, mis jeans ya no me cabían Las mujeres se reían y eran largos los días Ahora las mujeres disque detrás mía Se recortan todos los días y estoy en pura escorería La vida es cruel, la débil, pero aguanta la rampa, men O si no baja en patín Me llaman Tikini, no me salgo del fin Ya no vivo en techo y sin nena, cógeme el cable, link, link Dicen que soy un delincuente Sin darle mente a lo que pasa Pero es que yo no soy consciente de que me crié en la calle sin padre y con mi hambre, men Dicen que soy un delincuente Sin darle mente a lo que pasa, men Pero es que yo no soy consciente de que me crié en la calle sin padre y con mi hambre, men Me tienen odio por ser novio de la suerte Llena todos mis folios con la tinta de la muerte Es difícil verte, gente, así me dicen No te manso, loco Estoy borrando cicatrices Dime por qué buscas algo que no te aporta Le pregunto a mi boli, a la mascota, de chota que no agotan Sus ganas sabe el otro, pero mírense al espejo y sepan cómo sois vosotros Mi rostro cambió cuando vio la primera sangre Decidí cuadrarme el tiempo pa' que no me lleve el diantre Sigo pa'lante sin preocuparme porque cuando me preocupo me da para matarme Salí corriendo como Dalí entre sus sueños Pa' seguir viviendo la vida tranquila y sin dueño Ya sé lo que me da la gana El que afana por lo suyo nunca cambia de programa Mi lírica no tiene política Y a tu crítica la deja paralítica No creo en física Mi química para tu nari Empecé a escribir por easy, 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 daddy Con los hijos sani, babi, el quebrego Me pego en la calle, rollo lego Luego no hay quien me haya camuflado en el juego No te pierdas los detalles que la vida es un buen Huelelo, es el perfume del morbo Como si un nari era virgen yo le tuve que eche un polvo Sube el tordo de tus ojos y ve el mundo Sube a bordo del yate que ya te marca el rumbo Que ya te marca el rumbo Pero es que yo no soy consciente de que me críe en la calle sin padre Dicen que soy un delincuente Sin darle mente a lo que pase Pero es que yo no soy consciente de que me críe en la calle sin padre